Seguimos cambiando con Yesenia Erikson y José Solimán. La base del PRM. ¿Cómo están las relaciones? ¿Y cómo están las relaciones con Antonio? Recuerden que yo soy el primer vicepresidente de la provincia. Soy un PRM. Vengo de ser un PRM que trabaja, que escucha a su gente, que nunca se me va a subir por encima el tema de la posición o el ego. Yo creo que todos somos iguales. Desde aquí, extiendo un ramo de olivo y una flor blanca al compañero Antonio, creo que después de los resultados lo que debemos es unificarnos. Si él cree en un país como el que todos anhelamos frente al presidente Luis Abinader, que es donde la honestidad, la transparencia sean los ejes fundamentales, creo que al final, después de pasar este certamen, tenemos que seguir trabajando juntos. Así que los llamo a la unidad y nosotros vamos a seguir trabajando porque aquí sí cabemos todos y aquí vamos a trabajar para todos y para todas. Seguimos cambiando con Yesenia Erikson y José Solimán.